Aunque algunos no estuvieron de acuerdo, el Congreso del Estado de Baja California dio el visto bueno para que el Ejecutivo del Estado, a petición de la Gobernadora Marina del Pirán Ávila Olmeda, integre una empresa de participación estatal mayoritaria como punto de partida para sacar adelante el proyecto de nuevo puerto a altura Punta Colonet, al sur de Ensenada, que se cataloga como la infraestructura portuaria más grande del país y de los mayores latinoamericanos. ...con la legislación aplicable y su duración será por tiempo indefinido o por el tiempo necesario que se requiera de acuerdo con las disposiciones de la ley de puertos vigente. Quinto, el acta constitutiva de la empresa estatal mayoritaria indicará el capital social que deberá ser integrado inicialmente en su totalidad por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la entidad paraestatal a que se refiere el artículo segundo del presente decreto, cuyos porcentajes estarán determinados en la mencionada acta constitutiva o podrán ser modificados asegurando las mejores condiciones financieras. El proyecto es autosustentable, es decir, no habrá contratación de deuda alguna para su financiamiento. La aprobación del Consejo dio a base al dictamen de comisiones, unidades de gobernación, legislación y puntos constitucionales y de la hacienda propuesto por el presidida por diputado Juan Manuel Molina García y Julia Andrea González Quirós. Lo anterior ocurrió en la sesión plenaria del Congreso, efectuada este pasado jueves 29 de septiembre, con 23 votos a favor, solo dos en contra. Estos últimos de los diputados Marco Antonio Blasque Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López. Si confías en el gobierno y en sus integrantes, pues de buena fe das tu voto, ya fuera un voto de objetivo o fuera un voto de confianza. En mi caso yo no confío en la administración de la señora gobernadora, ha sido muy claro. No confío porque yo no la veo al mando, no la veo al mando concreto de la administración. Veo una influencia de parte de su esposo, Carlos Torres, que es un opositor, un adversario natural en nuestra doctrina y ahora está encostado allí. Y también veo la mano de Kurt Honor, que es otro integrante del priismo, añejo, que nos perseguía, que nos violentaba y ahora pues ya anda hasta el paseo en Europa con la gobernadora. Los gobiernos del PAN intentaron revisarlo en constantes ocasiones, sin embargo estuvo empantanado por posibles actos y hechos de corrupción. Entonces propuse una reserva al respecto para justamente blindarlo de todo este tema de que pudiera prestarse a malos manejos o cuestiones que pudieran ser de beneficio a particulares y demás. Entonces presenté una reserva que fue básicamente en que se genere una obligatoriedad por parte de los titulares de las dependencias, que en este caso es CI y SIDURT, que vengan cada cuatro meses, cada fin de cada periodo legislativo, que nos informen de cuáles son los avances, en qué parte vamos, cómo podemos abonar, que también rindan cuentas sobre lo que se está llevando a cabo, sobre qué etapa estamos y por otra parte también la creación de un observatorio ciudadano, un observatorio por parte de la academia, sabemos que hay distintas instituciones que ya tienen apuntes de qué es lo que se está llevando a cabo, incluso en temas de impacto medio ambiente, en el pasado se tenían muchos, hoy hay que actualizarlos y por otra parte que participen asociaciones civiles y también organismos empresariales. Los organismos empresariales lo pidieron muchísimo que se realice un acompañamiento por parte de un observatorio, que venga directamente de sociedad civil, completamente voluntario, que abone en propuestas y sobre todo que lleve la idea de darle este seguimiento, el buen manejo y buenas prácticas en este proyecto que va a ser tan macroeconómico, que pues bueno, debe tener diversos mecanismos que le garantizan a la Comunidad Baja California que todo esté bien. El proyecto portuario se ubicará en el municipio de Encerada, en el litoral del Pacífico Mexicano, el cual tiene una superficie total de 2.769 hectáreas integradas por 83 hectáreas a dominio público y 2.686 hectáreas de agua de mar territorial. El recinto se localiza a 130 kilómetros de Encerada, a 240 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos de América y a poco más de 330 kilómetros del mayor complejo portuario de la Unión Americana, Long Beach y Los Ángeles. La bahía de Punta Colonet fue elegida por la profundidad de sus aguas de aproximadamente 25 metros. Esa particular característica permite la construcción de muelles para el atraque de grandes embarcaciones. Además, posee un farallón de 4.5 kilómetros de largo que se podrá hacer aprovechado para proteger el puerto. Debido a sus características geográficas y su posición estratégica, Punta Colonet tendrá la capacidad para convertirse en el puerto comercial más grande de México y del Pacífico. Se estima que la construcción del puerto en Bahía Punta Colonet tendrá una derrama económica aproximada de 10 mil millones de pesos al año. Por la envergadura del proyecto, los puertos que representarán una competencia para el puerto de Bahía Punta Colonet son los puertos de Ángeles y Long Beach, California, en Estados Unidos, de Norteamérica. Para la aprobación, los diputados tomaron en cuenta, entre otras cosas, que Punta Colonet dará lugar a la actividad económica altamente dinámica, no solo para el Estado sino para México, así como la generación de una importante cantidad de aproximadamente 80 mil nuevos empleos para las distintas etapas de diseño, desarrollo, construcción, operación y administración de dicha obra. La capacidad con la cual contará el puerto de Bahía Punta Colonet para el manejo de entrenadores permitirá duplicar la capacidad con la que actualmente cuenta el país. A manera de referencia se espera que el puerto de Bahía Punta Colonet tendrá una capacidad de 5 veces más grande que el puerto de Veracruz y 10 veces más grande que el puerto de Manzanillo. Por sus dimensiones características y ubicación geográfica, Punta Colonet logra vincular las cadenas productivas entre Asia y Norteamérica, por lo tanto se trataría del proyecto portuario multimundial más importante en la historia reciente de México y los años por venir. El proyecto de carácter transeccional se inscribe en lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Se informa que el Ejecutivo ya inició las gestiones necesarias ante las distintas dependencias federales con el objetivo de establecer la ruta y llevar a cabo procesos para la obtención de una concesión para la construcción y operación del puerto de altura en Bahía Punta Colonet. Informa para Bildoso la TV, Juan Carlos Bildoso la Valdés. Informa para Bildoso la Valdés.